Música Lunes 11 de septiembre, gracias por iniciar una semana más a nombre del equipo de One Click Noticias Le doy la bienvenida, vamos directo con la información más importante Le comento que el subprocurador de justicia, Arun Edmundo Contreras, reconoció que podría haber policías infiltrados Que estén vinculados con los recientes homicidios que han acontecido en la zona metropolitana Principalmente esto se da esta conclusión, es a la que llegan luego del arresto de una policía municipal soledense en activo Y su pareja sentimental del que se habla, era un policía retirado Y siguiendo con este tema de seguridad le comento que el director de seguridad pública municipal en Soledad de Graciano Sánchez Criticó el que se generalicen los actos como el mencionado anteriormente con la corporación en general Aseguró que no todos los policías son malos y por ello realizaron un pase de revista el día de hoy a 300 elementos A los cuales se les notificó sobre un incremento salarial Y fue el 16 de junio previo a que surgiera el videoescándalo cuando presenta su renuncia por cuestiones de salud El auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo Se habla de que podría ser en noviembre cuando llegue el reemplazo Esto derivado de los tiempos que tiene que tomar el congreso para emitir la convocatoria Así como para revisar los perfiles del posible sustituto del auditor superior del estado Esta y más información la puede consultar también en nuestro canal de youtube Nos encuentra como One Click Media Group En otros asuntos le comento que la directora de gobernación en el estado, Margarita Hernández Fiscal Dio a conocer que el 15 de septiembre, este próximo viernes Los antros y bares podrán ampliar su horario de funcionamiento hasta las 3 de la mañana Finalmente comento que en cuanto a operativos Este fin de semana se realizaron 9 clausuras en el municipio de Tamazunchala y Ciudad Valles Y dos más en restaurantes de la capital potosina Por no contar con los permisos para ventas de bebidas alcohólicas Esta es la información más importante que tenga un excelente inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!